Según la Fiscal Delegada para Asuntos Ambientales, la deforestación y devastación del bosque eran indiscriminadas, generando un gran impacto en toda la cuenca del río Magdalena y esta zona de reserva forestal, ya que la madera era transportada hasta los embarcaderos ubicados en los afluentes hídricos de la región para ser llevado a varios destinos del país e incluso del exterior. Estas personas se aprovechan de este bosque sin ningún permiso, sin ninguna recuperación, sin ningún desarrollo sostenible que debes realizarlo, haciendo de manera depredatoria el aprovechamiento forestal. Por lo tanto, solamente imagínense 80 árboles diarios talados del bosque nativo, sin ninguna clase de recuperación, el gran impacto a la región, solamente esta célula que se pudo identificar es grandísimo. Estas personas generaban la tala de árboles en el Parque Yariguíes, que es un parque de especial protección, pero además la madera era transportada hacia la ciudad de Bogotá, de Bucaramanga, de Barranca Bermeja y Barranquilla. Por lo menos una veintena de personas, incluido el cabecilla de esta empresa criminal, fueron capturadas por las autoridades y se le imputarán varios delitos relacionados con conductas atentatorias contra el medio ambiente y los recursos naturales. Donde se han logrado la captura de 23 personas por este delito, pero además se les ha tipificado el delito de concierto para delinquir. Es por ello que a través de estas acciones generamos unas acciones específicas frente a aquellos comportamientos delictivos que afectan al medio ambiente. La fiscal y el alto oficial aseguraron que existe un cartel de la madera operando en toda esta reserva del sur del departamento de Santander y el objetivo de las autoridades es desarticular y desvertebrar esta organización delincuencial que atenta contra el ecosistema.